La mala alimentación, la falta de ejercicio y el estrés de las grabaciones generaron que el cuerpo de Jesús colapsara. Al sentirse mal, el artista visitó la clínica en los tiempos necesarios para evitar una tragedia mayor. Actualmente, el joven actor se encuentra en recuperación y retomando su vida. ¡Suscríbete al canal!